Es la primera vez que hago una canción para que la mujer que no conozco no se quiera descubrir, pero no manche, es un bombonazo. Es un bombonazo. Hay una belleza divina provocando mi dopamina, doméstico mis ojos y la siguen como un fiel animal, es obvio el porqué. Pudo manipular mis emociones sin darse cuenta, sus ojos me dicen que tiene un alma inefable que no puedo explorar con cualquier motor. En su oído voy a decirle, puedo ser tu niño bueno, pero no te confundas nena que yo puedo hacer maldades junto a ti. Es lo que quiero hacer, maldades junto a ti, embriagarme con tu alma, con tu cuerpo, con tu hermosa manera de ser. Por favor, dame ya de tu amor, este deseo es una pequeña parte del plan que tengo para amarte, dame ya de tu amor. Es lo que anhelo hacer, ver la sombra que resguarda esa piel tan luminosa como el amanecer. Maldades junto a ti, es un misterio lo que tu belleza causa, ya no aguanto, tengo que confesar. Por favor, no confundas, mi amor, este deseo solamente lo tengo para ti, nadie más podrá sentirlo. Dame ya de tu amor. 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 Gracias por ver el video.